No me busques Si me dices que me amas, algo va a pasar No me busques porque puedo ser Podemos terminar en el hotel Si no despiertes mi deseo y mi tanto feliz te ves Pero caeré en tus brazos otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede resubicar Corres con los hilos Vuelves a besar Y cuérdete La voy a lastimar No me busques porque tengo que creer Con que me hagas con el triste ayer No me ayudes a dejarlo todo Por una misión No quieres nada suelo Esta es tu canción No me busques porque puedo ser y mi mujer Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tanto feliz te ves Puedo caeré en tus brazos otra vez No me busques porque soy un inseguro Y otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Que salga de tu boca Que salga de tu boca No me busques Y ya sabes que Y ya sabes que